Las personas narcisistas son grandes generadores de conflictos. Utilizan una estrategia que se llama Problema, Reacción, Solución. Estas personas fabrican, crean, buscan un problema, una situación de conflicto. Luego te hacen reaccionar donde obtienen tu combustible negativo. Llanto, tristeza, dolor, angustia. Por ejemplo, cuando reclamas su comportamiento abusivo porque te castigó con la ley de hielo. Y luego esta misma persona aparece con la mágica solución donde arreglan las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Pensá en las veces que se levantó sin ganas de hablar, que reclamó algún comportamiento tuyo que no entendías por qué, cuando te hizo saber que algo que posteaste en las redes sociales no le gustó, te dejó de hablar y se fue. Y al otro día te escribe como si nada hubiese pasado o aparece en tu casa diciéndote que no quiere pelear. Cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.